Muy buenas tardes amigos de Telemetro, pues justamente este día se ha dado a conocer que los abogados defensores de Luis Enrique Martinelli y Linares han presentado una serie de apelaciones para evitar la entrega de Luis Enrique Martinelli a las autoridades estadounidenses. Esto luego de que hace dos semanas aproximadamente el Tribunal Quinto de Sentencia autorizara la extradición hacia aquel país que lo reclama por la supuesta comisión del delito de conspiración para lavado de dinero y otros tres cargos que se le señala que este pudiese haber cometido en aquel país. En ese sentido, la defensa ha presentado tres recursos de apelación. El primero de estos refiere específicamente a un rechazo a un recurso de inconstitucionalidad donde el abogado César Calderón aseguraba que no se podía realizar la audiencia únicamente con dos jueces de los tres de forma presencial o de forma física en la sala de audiencias. Ya que una de las jueces vocales participó de la audiencia de forma virtual. A criterio del abogado esto no podía ser, ya que dañaba de alguna forma las formas del proceso que se debían de realizar. Este recurso fue rechazado en su momento por el tribunal, situación que ahora es objeto de una nueva apelación por parte de la defensa, a modo de que se busque que se deje sin efecto la audiencia de extradición que se celebró tanto el 7, tanto el 5 como el 8 de marzo del corriente año. Las siguientes dos apelaciones fueron presentadas por el abogado Denis Cuesi y el abogado César Calderón contra la decisión del tribunal de autorizar la extradición de Luis Enrique Linares Martinelli. En ese sentido, ambos abogados señalan en sus apelaciones que no se debe o no debería proceder la entrega hacia Estados Unidos, ya que Luis Enrique Martinelli es diputado electo al Parlamento Centroamericano por parte de Panamá. Y por tal situación, este gozaría de las prerrogativas de una inmunidad. Cabe destacar que en ese sentido el Ministerio Público aseguró en su momento de que el mismo Parlamento habría indicado que al no tener la juramentación y no tomar posesión del cargo, pues no podrían en algún momento tener esta prerrogativa. Esto motivó a que el tribunal indicara que se autorizaba este pedido por parte de Estados Unidos. De momento, con las apelaciones presentadas, pues serán ahora los magistrados de la sala primera de apelaciones quienes deben decidir si procede el alegato de la defensa o no. Cabe destacar que mientras la defensa, mientras la sala refiere o resuelve estas apelaciones, el proceso de extradición queda detenido hasta que se tenga una respuesta por parte de los magistrados, ya que de momento pues se había ordenado que se notificara a la Cancillería guatemalteca para que se procediera a los actos de entrega respectivos. Esto quedará detenido hasta que no se resuelvan las apelaciones y se determine que si existe o no la razón a los abogados, o bien pues se debe continuar con el proceso de extradición como se había ordenado por parte del tribunal. Esa es la información que podemos trasladarles desde Ciudad de Guatemala. Mientras tanto, regresamos nuevamente con ustedes al sector principal. Gracias por ver el video.